Buenos días a todos y a todas. Seguimos entonces con estas clases de procesamiento de imágenes. Lo que vamos a ver en la lección, en esta lección, es cómo analizar imágenes en frecuencia usando lo que aprendimos de transformada de Fourier. Entonces los contenidos, básicamente la transformada de Fourier para señales bidimensionales, y después cómo interpretar el espectro de una imagen en sintética y una imagen natural. Empecemos. Este es el Notebook 05, Análisis de Imágenes. Entonces, la transformada discreta de Fourier, que ya vimos para el caso de una dimensión, también puede usarse para señales bidimensionales e incluso de dimensión mayor, n-dimensionales. Para el caso de dos dimensiones, tenemos que imaginar que tenemos una señal que es discreta, que es de dos variables, entonces tiene un doble índice, que pueden ser eventualmente de distinto largo. ¿Ya? N mayúscula sub 1, n mayúscula sub 2. Y la fórmula es muy similar a la DFT de una dimensión que ya vimos. La diferencia está en que ahora la señal es bidimensional. Hacemos una doble sumatoria en ambos ejes. El átomo de Fourier ahora tiene un componente de la frecuencia, la frecuencia espacial 2 y la frecuencia espacial 1. ¿Ya? Y por supuesto, el espectro resultante tiene dos dimensiones frecuenciales. Por cada dimensión que tenga la señal de entrada, en este caso dos dimensiones espaciales, vamos a tener dos dimensiones frecuenciales. Las propiedades que vimos también se cumplen, en particular la existencia de la inversa. ¿Ya? Y lo que podríamos notar, como sigue, que es bastante interesante, es que, bueno, el átomo de Fourier se puede descomponer. Esto es una suma dentro de una exponencial, se puede descomponer como una multiplicación de exponenciales. Entonces podemos agrupar primero y calcular n más 1 veces una transformada discreta de Fourier. Esto es lo que se llama entonces como, si consideramos el primer índice como el índice asociado a la fila y el segundo a la columna, estamos haciendo n más 1 veces la transformada discreta de Fourier en las filas y luego una transformada de Fourier en las columnas. Por supuesto, esto lo vamos a hacer para todas las distintas columnas, dependiendo de las frecuencias. El punto es que la transformada de Fourier 2D se puede calcular usando repetidas veces la transformada que ya vimos. ¿Ya? La transformada de Fourier 1D. Por ende, también podemos aprovechar la transformada rápida, que también aprendimos. ¿Ya? Para el caso de la transformada de Fourier 1D, era bastante natural que lo que estábamos haciendo era descomponer una serie en sinusoides. O sea, los componentes trigonométricos que hay aquí en el átomo de Fourier eran senos y cosenos. Y eso sigue siendo así para el caso bidimensional, pero creo que es bueno observar la base que estamos en la que estamos calculando la transformada de Fourier. Entonces, aquí estamos viendo el átomo de Fourier, la parte coseno, por supuesto, la parte real, para la frecuencia horizontal y la frecuencia vertical y, por supuesto, sus combinaciones. ¿Ya? Entonces, fijan, la periodicidad en este caso se refiere a una a una sinusoide que es espacial. ¿Ya? Siguiendo. Entonces, usando la transformada de Fourier, podemos calcular el espectro de una imagen. Al igual como calculamos el espectro de una señal 1D y lo estudiamos, por ejemplo, para estudiar, para analizar las frecuencias más importantes que hay en la señal. Lo mismo podemos hacer para una imagen. Entonces, lo primero es vamos a exportar una imagen. La vamos a pasar a blanco y negro. Eso es un detalle importante que si queremos hacer transformada de Fourier para una imagen a color, tenemos que hacerlo por cada canal por separado. Aquí, para simplificar, vamos a usar una imagen en blanco y negro. ¿Ya? La vamos a mostrar. Y luego vamos a usar una función de SciPy. ¿Ya? FFTPack. Del módulo FFTPack, FFT2. ¿Ya? Esa es una conveniencia bastante grande, se fijan, porque no tenemos nosotros que implementar una FFT para el caso de señales bidimensionales. La misma implementación que yo mencioné, que consiste en hacer FFT para las filas y luego para las columnas, ya está en SciPy. FFTPack. Se llama FFT2. ¿Ya? Entonces aplicamos la transformada en Fourier bidimensional a la imagen en blanco y negro y luego vamos a observar su espectro de magnitud, su valor absoluto. Más adelante vamos a ver qué interpretación o qué importancia tiene el espectro de ángulo. Entonces corremos este ejemplo. Este es el trozo de imagen que estábamos usando. Es la mitad de la imagen de Valdivia que estábamos usando antes. Y este es el espectro. ¿Ya? Donde este color más moradito es más bajo y aquí podemos ver un color rojo súper intenso que está en el medio. Aquí notamos un primer detalle de analizar estos espectros de imágenes. Es que la mayoría de sus componentes importantes casi siempre están concentrados en el centro. Entonces es muy común en vez de visualizar simplemente el valor absoluto de ese visualizarlo en una escala logarítmica. Como por ejemplo la que podemos obtener con esta transformación. Entonces al módulo de la transformada de Fourier 2D de la imagen le sumamos uno y le aplicamos logaritmo. ¿Por qué le sumamos uno? Para evitar hacer logaritmo por cero. Es así de simple. Entonces así vamos a poder estudiar mejor esta señal que está en este caso demasiado concentrada en el centro. Entonces hacemos esto de nuevo. Aquí está la transformación. Entonces ahora podemos empezar a ver algunas estructuras. Todavía no sabemos interpretar a qué corresponden pero eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces fijan el componente central por supuesto sigue siendo importante. Hay unos componentes importantes horizontales y verticales. Hay también un componente aquí diagonal. ¿Ya? Y el objetivo de esta clase es entender interpretar este espectro. Y eso nos va a servir después por ejemplo para eliminar ruido, filtrar. ¿Ya? Entonces en esta clase nos concentramos más en el aspecto de análisis. ¿Ya? Entender lo que hay acá. Bueno ahí venía la pregunta ¿a qué corresponden estas estructuras que estamos viendo? La verdad es que sin haber visto ningún espectro es un poco difícil. Hay que primero entrenar la intuición y para eso lo más conveniente desde mi punto de vista es estudiar imágenes más sencillas. ¿Ya? Más sencillas que vamos a construir nosotros sintéticamente. O sea vamos a saber perfectamente qué es lo que tiene. Entonces la imagen más sencilla que podría existir es un impulso. ¿Ya? O sea una imagen que tiene todos sus pixeles apagados excepto uno o dos o cuatro como vamos a ver aquí. y ver en qué se traduce eso en el espectro. ¿Ya? Entonces bueno aquí aquí está tal como esperábamos de una transformación de Fourier 1D un impulso corresponde a un anisinozoide dos impulsos en el espectro entonces corresponderán a un anisinozoide espacial y viceversa. Entonces aquí vamos a ver aquí tengo un espectro con dos impulsos ¿Ya? están simétricos con respecto al origen están se fijan en una cierta dirección en la dirección vertical entonces yo tengo aquí dos sliders que puedo mover con ellos puedo mover la posición de estos impulsos a medida que yo los alejo se ve como se fijan la frecuencia aumenta y la sinusoide que vemos en la imagen el patrón su velocidad aumenta ¿Ya? También podemos cambiar la posición en el eje y se fijan estamos rotando entonces estos puntos rojos si cuesta verlo les recomiendo que ustedes corran después de este ejemplo en su computador entonces vamos estamos moviendo estos puntos rojos ahora con respecto al eje al eje horizontal al eje de las columnas y vemos como eso se traduce en que empieza a tomar una forma diagonal esta sinusoide ya lo mismo podemos ver ahora este es como el caso inverso se fijan aquí yo estoy creando un espectro que tiene dos impulsos y eso se traduce en una imagen sinusoidal y si yo tengo una imagen sinusoidal y le aplico transformada de Fourier obtengo exactamente lo mismo entonces ahora estoy controlando esta imagen y obteniendo esta entonces puedo aumentar la frecuencia en x y puedo aumentar la frecuencia en y y vemos el mismo resultado de antes ya estos son un par de Fourier el impulso y la sinusoide y la sinusoide y el impulso aquí hay algunos algunos otros ejemplos que ustedes pueden descomentar para ver para ver que que producen ya aquí ven uno que es interesante porque es un un punto o este patrón este patrón periódico si bien existe tal vez no es tan común en una imagen natural como el que viene ahora ya una línea una simple línea entonces aquí estamos viendo que para una imagen que yo estoy generando con una línea diagonal ya le tomo su espectro y el resultado es otra línea el resultado espectral es una línea pero con otra orientación ya tiene una orientación distinta entonces yo puedo mover la línea y la línea roja se empieza a rotar ahora podemos notar que cuando nos movemos del caso cero se fijan aquí el caso cero la línea está súper bien definida en el espectro cuando nos movemos un poco empieza a ocurrir un fenómeno y se empieza a repetir empiezan a aparecer unos artefactos en el espectro vamos a explicar por qué entonces rotamos 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 hasta llegar por ejemplo al 40 que es la línea vertical y eso se traduce en una línea horizontal o sea siempre tenemos como una una diferencia de 90 grados entre la imagen y el espectro ya vamos a explicar por qué podemos seguir rotando seguir rotando en otro sentido vemos que nuevamente aparecen estos estos artefactos estas líneas como fantasmas al lado de la línea principal expliquemos por qué ocurre esto primero consideremos el caso más sencillo ya que es donde no están esos fantasmas vamos a poner nuevamente el en 40 entonces por qué una uff me contó ahí con él ya por qué la línea en 40 esperemos ahí está se demora un poquito en calcular mi computador porque esta línea vertical se traduce en una línea horizontal en el espectro ya para eso hay que entender las transformadas que están ocurriendo acá entonces primero notemos que para ese caso muy especial ya se cumple lo siguiente que nos va a permitir analizar más fácil este caso se fijan la línea vertical es lo que se conoce como una señal separable aquí tengo un ejemplo muy sencillo se fijan esta es la representación numérica de la imagen que estamos viendo la línea vertical la línea vertical es separable porque puede obtenerse a partir de la multiplicación de dos vectores ya un un vector un vector fila que tiene todos sus componentes en cero en cero excepto el del medio y un vector un vector columna que tiene todos sus componentes iguales a uno ya entonces la multiplicación matricial de estos dos de estos dos vectores produce la imagen que estamos observando con una línea vertical en el medio ya y ese caso particular o sea que significa que una señal sea separable básicamente que la podemos escribir de esta forma el eje que depende de N1 no depende del de N2 entonces podemos representarlo como una multiplicación tal como lo estamos haciendo aquí y si ese es el caso la transformada de Fourier 2D se separa se puede separar como la multiplicación de dos transformadas 1D entonces podemos entender mejor este fenómeno simplemente estudiando cada una de ellas la primera se fijan entonces que era G1 G1 es esta señal es una señal que tiene un impulso en el origen entonces podemos sacar la transformada de Fourier la transformada de Fourier de una señal que tiene un impulso en el origen es una señal constante que tiene 1 1 en todo su componente lo siguiente es la la señal constante ¿cuál es la transformada de Fourier de la señal constante? y vemos que es un impulso en el origen ¿ya? la única diferencia es que es un impulso que está amplificado pero sigue siendo un impulso porque estos son un par de Fourier o sea la señal constante nos da un impulso centrado y el impulso centrado nos da una señal constante ¿ya? por ende cuando multiplicamos S mayúscula 1 y S mayúscula 2 lo que vamos a tener es una línea ¿ya? pero exactamente en 90 grados con respecto a lo que teníamos antes ¿ya? aquí teníamos una línea vertical aquí vamos a tener una línea horizontal ¿ya? es simplemente porque como cada uno de estos es un par de Fourier del otro entonces ocurre naturalmente que la línea se rota ¿ya? ¿qué ocurre entonces para los casos que no son los especiales por decirlo así cuando tenemos 0 40 o 80 y se ve y se ve esta línea esta línea clara ya me refiero a los casos intermedios donde vemos como lo que llamé hace un momento voy a correr de nuevo esto de repente mi computadora es un poquito lento lo que llamé estas líneas fantasmas ¿ya? ¿qué son? ¿qué significa? eso es lo que vamos a explicar ahora o sea lo primero es que tenemos que recordar algunas propiedades ¿ya? no quise enumerar las propiedades creo que es mejor ir mencionándolas al momento que las necesitemos entonces una propiedad de la transformada discreta de Fourier es que es periódica es periódica en su rango de frecuencias o sea luego cuando sale de su rango se empieza a repetir y la transformada de Fourier 2D pasa lo mismo entonces ¿qué es lo que pasa? aquí yo hice una figura sintética para tratar de explicar esta situación nosotros estamos viendo esto ¿ya? que corresponde a la parte central de esta figura pero en realidad la transformada de Fourier se repite eternamente ¿ya? porque es periódica entonces se repite eternamente hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha entonces cuando se rota la línea lo que está pasando se fijan que se rota se rota esta pero se rotan todas entonces empiezan a aparecer estas líneas fantasmas excepto en los casos donde como este ¿se fijan? donde los bordes calzan el caso donde partimos y el caso vertical son casos donde los bordes de la transformada de Fourier calzan ¿ya? y eso hace que no aparezcan las líneas fantasmas eso es básicamente la explicación este dibujo está un poco más grande de lo que se necesita ahí ahí está mejor entonces ahí se puede ver el control y se pueden ver las imágenes ¿ven? entonces para los casos donde los bordes calzan ¿ya? no se ven los artefactos es simplemente una consecuencia de la periodicidad de la transformada discreta otros espectros este es un espectro que vimos que estudiamos bastante en análisis de sistemas lineales es el par de Fourier que relaciona relaciona un rectángulo una señal rectangular con una señal zinc y en 2D ocurre lo mismo entonces a la izquierda tengo una imagen que tiene una señal cuadrada significa que ahí yo le puedo le agrando el tamaño es simplemente un cuadrado blanco que aumenta de tamaño ¿ya? y el resultado de aplicarle la transformada de Fourier a esto es un zinc ¿ya? un zinc es básicamente seno seno de X dividido de X ¿ya? y aquí lo estamos viendo pero lo estamos viendo en dos dimensiones exactamente lo mismo ustedes pueden buscar la fórmula de zinc y ver gráficas de una dimensión en el material de sistemas lineales o en Wikipedia esto no lo vamos a usar tanto en este curso así que eso es opcional esto también es interesante al igual que en el caso unidimensional se cumple que la transformada de Fourier de una gaussiana es también una gaussiana pero de inverso tamaño entonces yo tengo gaussianas aquí a ambos lados ¿se fijan? yo estoy controlando el ancho de la gaussiana que veo en el espacio de la imagen y aplico transformada de Fourier y obtengo una gaussiana en el espacio en el espacio de frecuencias entonces ¿se fijan? aquí estoy aumentando el ancho de la imagen y eso lo que hace es que disminuya el tamaño de la gaussiana en frecuencia o sea el ancho de uno es inversamente proporcional al de otro hay una gaussiana grande en el espacio hace que en el espacio original hace que en el espectro sea básicamente un punto y lo mismo el caso inverso que es como partimos ahí entonces este es un par de Fourier bastante interesante porque es de la la verdad yo no conozco otra función que su transformada sea igual a sí misma obviando la diferencia en que los anchos son inversamente proporcionales pero sigue siendo una gaussiana esto también es importante como sería el espectro de ruido blanco una señal de ruido blanco después cuando veamos restauración vamos a explicar un poco más de distintos tipos de ruido ruido blanco tiene esta forma en una imagen muy similar a lo que se ve cuando uno sintoniza un televisor en un canal que no existe y podemos ver que si le aplicamos transformada de Fourier el resultado es ruido blanco en el espectro también ya una señal aleatoria e idénticamente distribuida en en el espacio se traduce también en una señal aleatoria e idénticamente distribuida en el espectro de amplitud ya el ruido rojo es un poco distinto porque el ruido que tiene que tiene dirección ya tiene un poco más de estructura esta simulación demora un poquito más en en correr entonces aquí yo tengo gamma que controla la dirección aquí vamos a ver la fórmula de este ruido que estoy generando entonces gamma controla la dirección controla que tan dependiente es un punto de otro ahí tengo cero dependencia entonces se reduce al caso del ruido blanco pero si lo empiezo a aumentar esto demora un poquito quedarle ahí unos cuantos segundos se fijan ahí empezó a aparecer una estructura diagonal voy a aumentar para que se note más entonces ahí ahí también se está notando mucho más fuerte que hay una cierta direccionalidad en este ruido ya que por supuesto se traduce como una una direccionalidad en en 90 grados en el caso del espectro como vimos antes entonces aquí con con la semilla ustedes pueden cambiar la semilla obtener distintas señales de ruido de ruido rojo se fijan ahí salió otra imagen demora un poquito ahí va a salir otra imagen son aleatoriamente creadas pero todas con correlación esa es la diferencia con el con el ruido con el ruido blanco ¿cómo sería entonces el espectro de una imagen natural? voy a tomar una imagen natural pero que también es bien especial bien simple para que vayamos entrenándonos un poco entonces se fijan tengo una esta imagen que es un clásico siempre se ocupa para probar algoritmos de procesamiento de imágenes que es una imagen natural de unos edificios pero que tiene hartas líneas lo primero que notamos por supuesto es el componente importante en el centro que tiene que ver con el color medio la media de colores que hay en esta imagen y además un componente extremadamente fuerte en 0 grados y en 90 grados ¿ya? y eso es algo que en realidad no es no es de lo que estamos viendo en la imagen no necesariamente sino que es por lo que se llama un artefacto de borde ¿ya? porque al igual como el espectro es periódico ¿ya? se empieza a repetir cuando me voy a la izquierda derecha arriba y abajo cuando se calcula la transformada de Fourier la imagen también se considera como si fuera periódica ¿qué es lo que ocurre? es que entonces en realidad la transformada de Fourier está viendo una imagen que es como de este estilo entonces hay aquí un paso fuerte entonces el algoritmo es como si creyera que aquí hay una línea hay líneas horizontales y verticales super marcadas en la imagen que en realidad son por el borde y este fenómeno se puede eliminar o se puede disminuir bastante usando enventanado ¿qué es enventanado? entonces enventanado se refiere a hacer que 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 estas transiciones sean más suaves ¿ya? para que no aparezcan como una línea entonces si uno borra el borde ¿ya? con un cierto ancho va a ser va a ser que esto sea que la que la periodicidad sea suave ¿ya? que la transición sea suave y va a evitar o va a disminuir los artefactos de borde eso es lo que estoy haciendo acá ¿se fijan cómo cambió el espectro? entonces yo creé aquí una imagen o sea voy a dibujar para mostrar que es lo que estoy usando estoy usando una ventana que se llama ventana de de Hanning entonces que tiene esta forma ¿ya? y si yo multiplico la ventana por la imagen usando un mapa de colores de escala de grises lo que obtengo es esto entonces estoy haciendo la transformada de Fourier de de la imagen pero multiplicada por esta ventana ¿ya? y esto por supuesto va a ser que si yo pongo la ventana aquí de hecho lo que va a hacer es que va a eliminar las discontinuidades de esta repetición por supuesto mientras más ancha es la ventana más cubre de la imagen más revive el efecto de borde pero también menos detalles se pierde siempre hay un trade-off la ventana no es perfecta entonces volvemos a como estaba antes calculo el espectro este es el espectro de la señal enventanada y este es el espectro de la señal sin enventanar que se fijan tiene esta línea horizontal y vertical muy fuerte aquí en cambio ya podemos ver que estas empiezan a aparecer líneas que de verdad son por las cosas que estamos viendo en la imagen ¿ya? entonces ahí les queda el ejercicio a ustedes si pueden reconocer a qué corresponden a qué corresponden estas estructuras ¿ya? ahí me faltó decir el ejemplo ahí sí ¿a qué corresponden estas líneas? o sea obviamente corresponden a líneas de la imagen pero ¿a cuáles? nosotros ya sabemos la relación entre las líneas en el espectro y las líneas de la imagen así que ya podríamos hacer una relación entre lo que estamos viendo aquí y lo que estamos viendo acá algo que no hablamos hasta ahora fue del espectro de fase usamos solamente el espectro de magnitud o sea tomamos el valor absoluto de nuestro espectro y estudiamos el valor absoluto del espectro como lo estamos viendo aquí pero también está el espectro de ángulo o espectro de fase la magnitud espectral o el espectro de magnitud recordemos la misma definición que teníamos para el caso 1D guarda la información de amplitud de los componentes frecuenciales o sea que tan importantes son en cambio la fase guarda la dirección ¿ya? en que sentido van ¿ya? vamos a tomar una imagen distinta y vamos a explorar su espectro de fase y espectro de magnitud vamos a hacer algunas pruebas para darnos una idea de que es la información que guarda cada uno entonces este es el espectro de magnitud tiene como no está en venta nada por supuesto pueden ver que hay un componente fuerte horizontal y vertical en cambio este es el espectro de fase ¿ya? que se ve bastante distinto ahora ¿cómo podemos hacer una intuición un poco de lo que estamos viendo? aquí tengo unos experimentos bastante simples que pueden servir para eso primero podríamos preguntarnos si usando solamente el espectro de magnitud podemos reconstruir la imagen o usando solamente el espectro de fase ¿cuál nos da una un qué tipo de información nos da cada uno? entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la imagen voy a sacar su espectro de fase y su espectro de magnitud ¿ya? y luego voy a reconstruir usando solo el de magnitud y luego solo el de fase o sea en cada reconstrucción voy a perder voy a botar a la basura la mitad de la transformada de Fourier entonces esta es la imagen solamente para visualizar estoy haciendo lo que se llama una ecualización de histograma ¿ya? un histograma es una gráfica de la distribución de los colores entonces aquí estamos viendo en azul la distribución de los colores de esta imagen que está harto más cargada hacia el blanco entonces si yo hago una ecualización de estos gramas lo que va a pasar es que van a quedar todos los colores más o menos similares en distribución es solamente una conveniencia porque si no estas reconstrucciones no se ven no se ven absolutamente nada aquí podemos ver la reconstrucción usando solo el espectro de magnitud el espectro de magnitud me dice qué componentes son importantes pero no me dicen qué dirección van en cambio el espectro de fase me dice la dirección pero no me dice la importancia de los componentes el espectro de fase se fijan retiene información se fijan de lo que hay en la figura ya puedo ver la cara del perro las líneas del mueble pero no puedo ver el color del perro ni el color del mueble ni puedo notar una diferencia entre uno y otro la intensidad de cada uno de los colores y cada una de las frecuencias está aquí pero la intensidad sin dirección es imposible de interpretar ya lo que reconstruimos en realidad no tiene mucho no tiene mucha interpretabilidad aquí por lo menos podemos ver la figura entonces ahí se entiende qué información está acá y qué información está acá qué pasa si tomamos dos imágenes este es otro experimento sencillo tomamos dos imágenes y le intercambiamos su espectro de magnitud y espectro de fase entonces aquí voy a tomar una segunda imagen de nuestro querido instituto de informática al cual no podemos entrar entonces aquí están las imágenes y este es el resultado de usar la amplitud de la primera imagen del doge con el espectro de fase de la segunda y este es lo contrario usar la amplitud del instituto y en cambio usar la fase del doge entonces podemos ver que la fase nos dice nos dice más o menos las líneas los contornos que están pasando que son las estructuras que hay en la imagen la amplitud nos dice la importancia la importancia de los componentes frecuenciales entonces aquí aquí podemos ver hay como una especie de mancha hay algunas manchas que podrían estar asociadas a los colores de esta imagen pero que si los calzamos en la imagen del instituto no tienen mucho sentido lo mismo pasa en el caso contrario hasta aquí entonces quedamos con esta lección la siguiente lo que vamos a ver en la siguiente es cómo usar esto que aprendimos para diseñar filtros filtros que nos permitan por ejemplo corregir una imagen o resaltar ciertos aspectos de una imagen nos vemos en el siguiente video